Sí, así es, acompañando en este caso a esta localidad, sobre todo en lo que es una conmemoración más del Día Grande de Jujuy, de lo que fue la Batalla de León, así que creo que en esto es dable destacar la cantidad de gente que se ha acercado sobre todo para esta festividad y este reconocimiento, sobre todo a esa gran gesta que hizo el pueblo jujeño. Así que yo creo que en eso es fundamental, sobre todo, seguir compartiendo los grandes valores que tenemos en nuestra colectividad y sobre todo en este caso lo que viene siendo el trabajo que se hace para recordar y sobre todo mantener viva la historia de Jujuy. Es un orgullo estar representando en este momento al Consejo Deliberante, recordando el Día Grande de Jujuy y en particular el aniversario de la Batalla de León, acompañando a todo el pueblo de Yala, en este momento tan importante y bueno, también rememorando un hecho tan importante, un hecho histórico tan importante como lo fue la Batalla de León. Además, viendo que se hacen diferentes instituciones, tanto educativas como Gauche. Sí, la verdad que me sorprende la cantidad de banderas de instituciones educativas de la ciudad, del pueblo de León, del pueblo de Lozano y bueno, muchos funcionarios, muchos representantes de instituciones, también del Ejército y de las fuerzas, así que un gusto estar participando.